Magalí Medina revela que recibió dos cartas notariales de Becho Heracuña, esposo de Brunella Orna, antes de emitir entrevista de su espareja Camila Ganosa, madre de su hija. He anunciado un adelanto de mi programa con un texto que se presta a muchas confusiones, pero aún así ya tengo dos cartas notariales en mis manos sobre este tema para que yo no muestre esta información que voy a difundir hoy día, lunes 10 de abril, dijo Medina al inicio de su programa. Nunca había recibido una carta notarial antes de ni siquiera haber difundido el reportaje que voy a poner hoy a consideración de ustedes. Como lo dije hace un tiempo, las personas públicas estamos en el candelero y las cosas que hacemos o dejamos de hacer siempre van a salir a la luz pública y en este caso somos una especie de mensajero, añadió la urraca. La respuesta de Becho Heracuña tras acusaciones de infidelidad, Dios se encargará de pasar factura. El hijo de César Acuña fue acusado de haberle sido infiel a Camila Ganosa y de estar intentando separar a su hija de ella, ya que se la llevó fuera del país sin que su madre sepa algo o de la autorización necesaria, dejándola indignada y con miedo de no volver a ver a su hija, motivo por el que el esposo de Brunella Horna decidió defenderse afirmando que no todo es cierto. ¿Quién podría ser la conductora de TV víctima de infidelidad que anunció Mago de Medina? Se unieron en una boda soñada hace unos meses, pero hoy una tercera persona aparece con una avalancha de duras revelaciones de infidelidades y agresiones. Una conductora de televisión y su esposo en su peor momento, de esta forma es como se dieron las pistas para identificar a los protagonistas de este nuevo destape.